El presidente Ecuador, Lenín Moreno, distinguidas autoridades de ambos países que participan en esta reunión, señoras, señores, pueblo de Ecuador y Perú que nos siguen a través de los medios de comunicación. Primero que nada, quiero manifestar que traigo a Ecuador el saludo fraterno de todos los peruanos. Para nosotros, Ecuador es un pueblo hermano y que en este mes de octubre, que celebramos 20 años de la suscripción del acuerdo de paz entre ambos países, podemos decir que los resultados que hemos alcanzado en estos tiempos nos obligan a trabajar con ese concepto de paz y amistad que hemos vivido en estos últimos 20 años y que no puede haber nada que nos distancie en el futuro. Quiero manifestarle que recibo con mucho honor y orgullo la condecoración que el día de hoy me ha impuesto como la máxima distinción del gobierno de Ecuador a un visitante. Esta condecoración de honor al mérito en grado de Gran Cruz significa mucho para mí porque la recibo en nombre de todos los peruanos y a recibirla asumo el compromiso de continuar estas relaciones de amistad, de integración y de cooperación que tienen nuestros países. Hace algunos instantes hemos culminado una larga reunión con el presidente Moreno y nos ha sorprendido a los peruanos que hemos participado de la misma el nivel de conocimiento que tiene de nuestro país. Eso nos agrada mucho porque nos acerca aún más y no hace otra cosa que ratificar que Perú y Ecuador tienen la misma historia, parten de la misma cultura y si venimos de una historia común tenemos que ir hacia el futuro también a un objetivo común de progreso y desarrollo para nuestros dos países que beneficien a ambas poblaciones. El día de mañana vamos a tener una reunión de gabinetes binacional. Tenemos del lado del Perú y no dudo que del lado de Ecuador toda la voluntad de una coordinación estrecha para mejorar nuestras relaciones comerciales, nuestro trabajo de desarrollo de las fronteras y de un esfuerzo comunes y de un esfuerzo común para mejorar ambos países sus indicadores económicos que genere la mejora de los indicadores sociales. Al igual que el presidente Moreno, yo también no hace mucho tiempo tengo la responsabilidad de la presidencia del Perú y tenemos y tenemos y compartimos el mismo entusiasmo por trabajar a favor de nuestros pueblos. Y hay medidas y decisiones que las tomamos de manera individual en nuestros países, pero hay medidas que necesitamos trabajarlas de manera concertada para que los resultados sean de mayor énfasis y provecho para nuestros pueblos. Por eso es que me siento muy a gusto, muy complacido de visitar Ecuador, de estar aquí en Quito, una hermosa ciudad, y manifestarles que espero y auguro que los resultados de estos dos días de intenso trabajo van a ser en provecho de ambos países y del pueblo de Ecuador como el pueblo de Perú. Muchas gracias, presidente Lenin, por el recibimiento caluroso que hemos sentido la delegación peruana. Muchas gracias. Gobierno del Perú